El gallo El gallo El gallo El gallo, el gallo no para de cantar El gallo, el gallo te quiere ver bailar El gallo, el gallo no para de cantar Hace que cante el gallo, te mueve sin parar Mueve el corococo, mueve el kirikiki Mueve el corococo, mueve el kirikiki Corococo kirikiki, corococo kirikiki Corococo como canta el gallo para ti Corococo kirikiki, corococo kirikiki Corococo cuando canta el gallo eres feliz Corococo kirikiki, corococo kirikiki Corococo como canta el gallo para ti Corococo kirikiki, corococo kirikiki Corococo cuando canta el gallo eres feliz El gallo, el gallo, baila hasta el desmayo El gallo, el gallo, no dejes de bailar, bailar El gallo, el gallo, así te parte un rayo El gallo, el gallo, no dejes de bailar El gallo, el gallo, se baila hasta con callo El gallo, el gallo, no dejes de cantar Corococo, pa' aquí, corococo, pa' allá, corococo Pa' aquí, corococo, pa' allá, corococo Pa' aquí, corococo, pa' allá, corococo Pa' aquí, corococo, atención Si tienes cristal, pico, pluma, canta y te despierta Si tiene cresta, pico, pluma, canta y te despierta Es gallo a bailar Mueva el coracoco, mueva el kiriki, mueva el coracoco, mueva el kiriki Coracoco, kiriki, coracoco, kiriki, coroco, ¿cómo canta el gallo para ti? Coroco셔-co-quiriquiti, coroco keeriquiti, coroco Cuando canta el gallo eres feliz Coroconier-co-quiriquiti, coroco алco-quiriquiti Coroco como canta el gallo para ti Corocoquoi率iquiti, coroco keeriquiti, coroco seller Cuando canta el gallo eres feliz El gallo, el gallo, baila está en несvio El gallo, el gallo, no dejes de bailar, bailar El gallo, el gallo, así te parte un bayo El gallo, el gallo, no dejes de bailar El gallo, el gallo, se baila hasta con callo El gallo, el gallo, no dejes de cantar Corococo, pa' aquí, corococo, pa' allá Corococo, pa' aquí, corococo, pa' allá Corococo, kirikiki, corococo, kirikiki, coroco, como canta el gallo para ti Corococo, kirikiki, corococo, kirikiki, coroco, cuando canta el gallo eres feliz Corococo, kirikiki, corococo, kirikiki, coroco, como canta el gallo para ti Coroco, coquiritiqui, coroco, coquiritiqui, coroco Cuando canta el gallo eres feliz ¡Cocoroco! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo!